Uh, lo bueno es que más o menos recuerdo cómo es la ruta de ese mapa, luego caías por acá... ¡Hola! Y bienvenidos nuevamente a otro grandioso vídeo. Estamos aquí de vuelta en una máquina del tiempo, regresando nuevamente al pasado. Aquí en el grandioso Asphalt 8. Y ya caray, nuevamente soy súper impresionado de qué tanto ha cambiado. Digo, este es un juego del 2013 que sigue teniendo presencia hoy en 2021 y seguramente ahorita en el año que viene, 2022. ¡Wow! La verdad ya sobrevivió demasiado. Y eso es gracias a los de Game Love Kharkiv, que ellos son incluso los que están viendo Asphalt 9 China. Y ¡Wow! De veras que hay una gran diferencia entre la versión global y la versión china de Asphalt 9. Pero bueno, aquí estamos ahorita para disfrutar un poquito de Asphalt 8 y más que nada volver a intentar a recuperar lo que es un tantito de la habilidad que teníamos antes. Porque, oh, brother, va a estar difícil ahorita recuperar lo que es la habilidad que perdimos en Asphalt 8 después de tanto tiempo. Digo, yo soy un jugador que en 2016 se retiró de Asphalt 8. Y 2016 a 2021 es demasiado tiempo, yo diría. Pero bueno, ya estamos aquí. Es nuevamente hora de tomar lo que son las llaves de estos vehículos que... ¡Wow! Lo único que sé es que ahorita, pues, el roof que está saliendo, pues, ahorita en la pantalla simplemente ya no se puede obtener. Y un chorro de autos que yo en lo personal tengo ya no son optimibles. Y eso es súper genial. Digo, ¿qué será si es que utilizamos esos autos de multijugador? ¿Seguirán siendo buenos o una pizca de buenos? Primero, deme una oportunidad, por favor. Quiero ver si es que puedo manejar lo que es un vehículo en Asphalt 8. Vamos a irnos con un auto que, por lo menos reconozco un poquito, un auto único. Vamos a ver qué por lo que tenemos acá. ¡Ay, qué precioso! ¡Ay, los coches, los wheels! Vamos a ganar este hermoso cochecito Hot Wheels. Y de una vez darle a lo que es esta grandiosa carrera de una sola persona. Y luego nos aventamos a multijugador. Porque, la verdad, qué mejor manera de aprender Asphalt 8 que regresando a lo que es multijugador. Y, ¡ay, qué bonitos disfraces! Y yo con el disfraz de Fault. ¡Ay, bro! Necesito ver si es que el juego me vuelva a captivar lo suficiente para... Volver a buscar lo que son los trajes. Y, pues, ya sabes, dedicarle el tiempo como tal. Uy, pero algo que realmente le voy a apreciar de Asphalt 8. Comparado con lo que es Asphalt 9. Es de que, por lo menos en Asphalt 8, no nos tienen bloqueado lo que es el frame rate. O sea, ya saben, los cuadros por segundo. Y, bro, se ve hermoso. Porque yo tengo una pantalla de 144 Hz. Que Asphalt 9, honestamente, da asquito verlo siempre 60 cuadros por segundo. Pero, bro, bro, en Asphalt 8 se ve hermoso. Y, oigan, una cosa. Acabo de escuchar ese, a ver. Ese Miura tiene exactamente el mismo sonido del motor que los Lamborghinis en los Asphalt 9. ¿Acaso acaban de reciclar lo que son sonidos? No, 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 ¿sabes qué? Vamos a subirnos al Miura. Creo que tengo el Miura. Efectivamente, aquí está mi lindo Miura de Asphalt 8. Así que vamos a subirnos para volver a escuchar los sonidos. Y no puedo creer, en serio. ¿Reciclaron sonidos de Asphalt 8 en Asphalt 9? Ok, llámame loco. Pero creo que esos sonidos son exactamente los mismos sonidos del Ferrari en Asphalt 9. A ver, déjame un segundo. ¡Son exactamente los mismos sonidos! ¡No puede ser! A ver. ¡No puede ser! ¡En verdad reciclaron sonidos! ¡Ah, caramba! De veras que Gamelofts no dejaré sorprenderme. Pero bueno, ya que estamos aquí manejando el Lamborghini Miura. Vamos a ver si es que podemos, pues, llegar a la meta sin chocar ni una sola vez. Porque este juego hace tanto tiempo que realmente perdí lo que es la habilidad de jugarlo. Digo, si es que regresamos a 2016 cuando estaba muy buena la cosa. Pues, chan, si ahí vean a lo que es una Mega Pro en este juego. Pero después de no jugarlo por más de 5 años. ¡Ah, caray! Créame que se pierde lo que es la memoria de los neros. Especialmente la memoria de cómo activar lo que es el Nitro. Que, ¡ah, caray! Es muy diferente como está en Asphalt 9 a Asphalt 8. Lo único que sí bien recuerdo son algunas rutas de los mapas. Y vean, esto que acabo de hacer es mala costumbre de Asphalt 9. Dejar el Nitro etapa 1 aquí en Asphalt 8 no se puede hacer así. Si es que lo haces así, tu auto va a ir lento. Necesitas siempre activar lo que es el Nitro etapa 3. Algo que realmente es cierto que no hicieron bastante bien en Asphalt 9. Porque en Asphalt 9, pues, ya sabes, puedes utilizarlo. Puedes mantener lo que es, pues, la mayoría de la velocidad. Utilizando un Nitro de baja intensidad. En cambio, aquí en Asphalt 8. ¡Oh, bro! Tienes que tener siempre el Nitro con llamas en tus llantas. Para que puedas ir lo más rápido posible. Bueno, lo más rápido permitido según tu auto. Ay, pero siempre digo que es hermoso ver lo que es el juego a 144 cuadros por segundo. A diferencia de Asphalt 9 que, bro, lo tienen bloqueado. ¿Por qué tienen bloqueado el juego a 60 cuadros por segundo? Digo, en otros dispositivos, por ejemplo, creo que el iPad Flow y... No me acuerdo. Creo que las Xbox, sí, las Xbox Series X. Pues ahí más o menos lo tienen puesto a 120 cuadros por segundo. Pero, ¿por qué en PC no? Digo, lo puedo entender de Android o incluso de los celulares de Apple. Pero, en PC, bro, ahí tienen un chorro de espacio para que el performance del juego realmente se luzca. Y no lo aprovechan. Y ganamos esta primera carrera. Después de mucho tiempo de no estar jugando a Asphalt 8. Y creo que ya me volví a familiarizar lo suficiente como para echarnos unas partidas multijugador. Porque ya saben, nuevamente les digo, ¿qué mejor manera de aprender a Asphalt 8 que... Ah, caray, ¿por qué estás haciendo ese sonido en mi vehículo? Bueno, nuevamente quitando lo que es ahorita la carrera. Lo sigue haciendo. Bueno, ahorita sí, de una vez quitando lo que es la carrera, lo que estaba diciendo. ¿Qué mejor manera de aprender lo que es Asphalt 8 nuevamente? Que jugando partidas multijugador con gente que realmente le sabe al juego. Así que, vámonos de una vez. Vamos a decirle que ahorita no, porque no sé si voy a comentar lo que es el festival. Pero vámonos de una vez a la temporada clásica. Serie mundial. Participar. Oh, claro que sí. Vamos a participar. Y, ah, caramba. ¿Por qué me está dejando manejar una moto? ¿Saben qué? No vayamos a agarrar una moto. Vamos a agarrar... Oh, ya nos están restringiendo los autos, ¿ok? Entonces vamos a agarrar una moto que... Un momento. ¿Esta es temporada solo de motos? No, ¿por qué me está...? ¿Por qué me está...? Ah, cierto, tengo que darle click aquí a estas flechitas. Desgracias, flechitas. Bueno, ¿saben qué? Vámonos aquí a agarrar un auto que antes se utilizaba en Asphalt 8. A ver, ¿qué auto podemos utilizar? El Lamborghini Urus. Ah, velocidad máxima baja. KTM tiene muy buena velocidad. Todos los demás autos que tengo no tienen buena velocidad. Oh, este auto era de clase C, pero creo que ya lo nerfearon. Ay, ¿saben qué? Vamos a agarrar ese vehiculito. Digo, me trae muy buenos recuerdos. ¿Y saben qué? Vamos a agregarle lo que son unos cuantos boosters. Pues ya saben, aquí en Asphalt 8 es súper necesario tener lo que son estos boosters. Porque si no, no puedes hacer absolutamente nada. Pues ahorita sí, estando estaqueado con tres boosters, vamos a echarnos una carrerita en Multiguador en Asphalt 8. Siempre estoy, digamos, batallando ahorita con mi leonga para que en vez de que diga 9, diga 8. Es bastante difícil luego que estás haciendo contenido de Asphalt 9 durante más de dos años. Y luego decir Asphalt 8, Asphalt 8, luego Asphalt 7, Asphalt 6, Asphalt 5, Asphalt 4. Oh, ¿hasta dónde vamos a llegar? Ok, algo que me estoy dando cuenta es de que está tardando en buscar jugadores. Y vamos a ver, este tiene un coche de mayor rango. ¿Saben qué? Igual esa es una muy buena manera para aprender lo que es el meta de Asphalt 8. Es ver qué coches están manejando los demás jugadores para que sepamos ahí cuál coche nosotros elegir. Pues ya saben, para ir lo más rápido posible. Ay, todos con su disfraz este en el default. El trajecito rojo. Y ay, qué hermoso se ve Asphalt 8 a 144 cuadros por segundo. ¡Vamos! Alfa Romeo 4C, da lo tuyo. ¡Uy, uy, uy! Ahí vienen los autos detrás de mí. ¡Ahí viene un autos detrás de mí! ¡No puede ser! Ay, yo tengo la mentalidad de en Asphalt 9. De que tengo de tomar lo que es, ya saben, rutas por aire. Para ir lo más rápido posible. ¡Uy! Creí que iba a chocar. Me pregunto si así en Asphalt 8 seguirá siendo lo mismo. Porque ahorita estoy tomando rampas a lo tonto. Y no sé si sigue yendo bajo tierra. O bueno, ya saben, yendo en la tierra. Me va a ir a beneficiar más a lo que es mi vehículo. Ay, lo único bueno es que vemos que adelantamos absolutamente todos. Creo que nadie está utilizando lo que son los 3 boosters. Como eso era una práctica bastante común en Asphalt 8. O digamos, en los tiempos donde yo jugaba. Toda la gente cuando entrabas a multijugador. Tenía que tener los 3 boosters activos. Si no tenías los 3 boosters activos. A menos que tengas un auto súper mega roto. Y que lo tengas así tuneado para multijugador. Pues muy difícilmente podías ganar carreras. Incluso antes que todo el mundo podía tunear autos desde multijugador. Si es que te encontrabas a un tuner de multijugador. Que tenga el mismo auto que tú. Pero ese tenía el doble tanque y tú no. Ahí es cuando ya valías. O sea, ya sé durante la primera etapa de la carrera. Podías mantener lo que es, ya sabes, una, pues, diferencia muy mínima. Y acaba de crashear el desgraciado juego. Pero como estaba diciendo. Podrías encontrar lo que es una diferencia mínima en lo que es, pues, ya sabes, en Asphalt 8. A ver, vamos a regresar nuevamente a Asphalt 8. O sea, pero bueno, como estaba diciendo antes de crashear el juego. En Asphalt 8, pues, antes sí se podía hacer lo que es tunear de multijugador. Pero si es que los autos tenían, digamos, tuneados el mismo, tenían el mismo tuneo multijugador. Pero uno de ellos tenía lo que es el doble tanque. El doble tanque iba a ganar. Eso, 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 por eso era necesario tener lo que son los tres boosters. Si es que quería llegar a lo que es master. Creo que es la liga elite, ¿no? Elite es lo más alto que hay en Asphalt 8. Bueno, eso, eso es lo último que supe antes de que me retirara. No sé, no sé que tantas cosas ya hayan cambiado. Y, por favor, me dieron lo que es, sí, me dieron lo que es la recompensa de multijugador. Aunque haya crasheado el juego. Ariel Atom. Ariel Atom. Ok, creo que ya vimos cuál es el meta de multijugador en Asphalt 8. Así que esperemos, esperemos. ¡Un momento! ¿Por qué tengo una moto? ¿Por qué tengo una moto? Yo creí que tenía puesto mi Alfa Romeo 4C. Eso me pasa por no checar el auto. ¡Ay, Dios mío! Ay, ¿será que podremos ganar con esta motito? Ay, bro, que no me ataquen por detrás. Uy, me acuerdo lo difícil que es manejar motos en Asphalt 9. En Asphalt 8, perdón. Es lo que me pasa. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¡Qué horror! ¡No! ¡No! ¡Ay, banda! ¡Ay, banda! ¡Por favor! ¡Chequen doble! ¿Qué auto están utilizando antes de empezar lo que es una carrera multijugador? Claro, ustedes veteranos del Asphalt 8 moderno. Ya, eso se lo saben de memoria. Pero yo no. Así no era antes. Vamos nuevamente con nuestro hermoso Alfa Romeo 4C. Por favor, que este auto no esté suficientes victorias porque el Ariel Atom no lo tengo. No conozco nada de este mapa. Solamente he jugado creo que tres veces en este mapa. Y no creo que esta vaya a ser una buena experiencia ahorita. ¡Uy, pobrecito, brother! ¡Cierto! En Asphalt 8 es fácil derribar. Hola, driver. Adiós, driver. Soy malo. Voy a seguir a ese Ariel Atom. Creo que es un Ariel Atom. El caso es de que voy a seguir ese auto porque definitivamente no me sé las rutas correctas. Y va a ser una gran ayuda. Pues ya saben, para la próxima vez que nos enfrentemos en este mapa. Ok, Ariel Atom. Ya llegué, ya llegué. Ariel Atomsito. Estoy contigo. Ariel Atomsito. Te me vas, te me vas, te me vas. ¡Ah! ¡Fro! ¡Lo rebasamos! ¡Ay, no! ¡Nos rebasó de vuelta! ¡Ay, desgraciado! ¿Cómo es que tuvo una velocidad más alta? Digo, nosotros teníamos aquí, activaron lo que es, ya saben, nuestro nitro. ¿Será que tendrá lag? ¿Es el lag igual algo aquí en Asphalt 8? No puede ser. Bro, si no, pasó así pero a hipervelocidad. Eso es algo que simplemente no me entiendo. En este mapa, sí, más o menos me acuerdo de la ruta. Así que esperemos que nuestra memoria no nos falle. Y saliendo con impulso de nitro. Uy, ahí viene un auto detrás de nosotros. Y saben qué? Tomé ahorita la ruta equivocada. Era por arriba. No puede ser. Pero no importa. A ver si es que podemos ganar aquí un poquito de nitro. Por favor. ¡Ay, cierto! No podría ir por acá. ¡Ay, pues simplemente no ganamos! Necesitamos el Ariel Atom. ¡Ay, este auto! Este auto cuando salió era terror. Pero terror, terror en lo que es multijugador. Ahorita ya no creo que haga ni siquiera el 10% de lo que antes hacía. Pero saben qué? Vamos a darle una oportunidad a ver cómo se comporta ese cochecito. Me acuerdo que antes, pues cuando eran configurables de multijugador. Este auto era un configurable de multijugador. Y luego me acuerdo que le hicieron, o sea, banearon lo que es la configuración multijugador. Pero aún así veía en los grupos de Asphalt 8 en los cuales pues yo estaba conectado. Que ese auto seguía siendo una cucaracha de multijugador. Estamos hablando de que era el Lamborghini Evo Spider de Asphalt 9. Pero aquí en Asphalt 8, ese es Graciaro Audi Special Edition. Era, era, era cucaracha de multijugador. ¿Qué es lo que pasó? Lo nerfearon. Y después de que lo nerfearon, pues según yo escuché, que ya pues murió el porquería auto que antes sí lo abusaban demasiado. Pero vamos a checar eso. Vamos a checarlo ahorita para ver si es que podemos ganar utilizando un auto que ya no sé conducir en un mapa que para nada he conducido. ¡Ja! Tengo un buen presentimiento de esto. ¡Uy! La aceleración es fea. La aceleración es fea. Me acuerdo que la aceleración era muchísimo mejor cuando el auto tenía un mayor rango. ¡Uy! Big Boy ha abandonado la partida. ¡Ay, bro! Pobrecito. ¡Ay, Dios mío! Pero el derrape no es lo mejor. ¡El derrape no feo! ¡Uy! Eso sí, el nitro sigue siendo igual de bueno. Eso sí. Eso sí no se lo quitaron. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Qué hermoso es este mapa. La verdad, ¿cómo quisiera mapas de este tipo en Asphalt 9? ¿Se imaginan qué hermoso se vería un mapa como este con el motor gráfico de Asphalt 9 y con la destructibilidad que igual tiene lo que es ese juego? Estaría hermoso. Y ahorita vamos a perder toda nuestra velocidad. El derrape asqueroso de este auto. ¡Ay, Dios mío! De verdad que es un bote. ¡Es un bote este coche! Siempre que estoy dando saltos de una rampa, estoy apretando el botón de frenado dos veces como si fuera a ser un 360. ¡Ja, ja, ja! Tan acostumbrada así estoy de Asphalt 9. Y, bro, algo igual de Asphalt 8 que antes se hacía bastante era el snaking. Pero creo que ya lo quitaron. ¡Ay, Dios mío! Al menos montar la pared sigue siendo algo bueno de Asphalt 8. ¡Hey! Pues logramos tener una victoria en este hermoso cochecito que está bien nerfeado. Y su manejo es horrible. Pero, hey, ganamos una carrera y creo que eso es lo que cuenta. ¡Ja, ja! Ok, pues ya ascendimos a la liga plata que aquí lo llaman liga de aspirante. Así que aspiremos a conseguir un mejor auto para seguir dándole. ¡Oh! Y este es Barro Esparta. Este auto era el mejor en su clase. Bueno, cuando salió este vehículo. Luego, pues ya saben, tuvieron un chorro de más autos. Y creo que hasta lo nerfearon. El caso es de que, pues ya no lo es. Hay muchos autos que tengo que antes eran Reyes. Me acuerdo que era el Sbarro Esparta, el Alpine Celebration. Esos eran creo que de clases de siempre. Luego en clase B era el Mercedes AMG. No sé qué tanta cosa. Un cochecito gris que estaba bien chulado ese auto. Me acuerdo igual que en clase A. Ahí ya tenías lo que es el MP4-25. Tenías lo que es el, este... Ay, ¿cómo se llamaba? El BMW Homage. Tenías igual lo que es el Chevrolet Corvette Grand Sport. Ese era igual un muy buen auto de clase A. El Aventador SV era un muy buen auto de clase A. Y después, ya sabes, en clase S, pues tenías lo que es el Trion Nemesis. El Apollo Intense Emocione. El Aston Martin Vulcan que tuvo un reinado bien increíble en Asphalt 8. 9 iba a decir. Pero sí, eso es lo que yo recuerdo de Asphalt 8. Pues ya saben, en sus épocas pasadas. Yo diría que en las épocas de oro de Asphalt 8. Ahorita ya estamos en las épocas modernas. Todo es diferente. Hasta la interfaz es completamente diferente. Los vehículos son diferentes. Y hay que acostumbrarnos, ya saben. Es, es, es la ley de la selva. Es adaptarse o morir. Y algo que me doy cuenta es de que ya nos tenemos lo que es nuestro nitro inicial. Y eso es muy, muy malo. Ay, no, 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 no. Creí que iba a chocar. Ok, no, chocamos. Estamos excelentísimos. Creo que tenemos bastante nitro. Ese vehículo que está allá adelante era el antiguo rey de clase B. Oh, qué hermoso. Creo que sí es ese vehículo. Sí, es el antiguo rey de clase B. Hey, ¿cómo que me quieres bloquear? ¿Cómo que me quieres bloquear? Ah, no, no es el antiguo rey de clase B. Es un Porsche. Un Porscheito. Porchecito. Ok, ok. Aquí, aquí tomamos nuestras rutas especiales. Y vamos, vamos. Llega, 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 llega. ¡Eso! ¡Eso! Bro, me acuerdo que en esa salida, la salida de ese túnel siempre ha sido aquel definitivo. O sea, aquello que te define si es que vas a ganar lo que es la carrera o no. Me acuerdo que si saltabas bien lo que es esa parte del túnel, cuando salías así, pues disparar hacia arriba, rebasabas absolutamente toros. Los que estaban intentando, pues ya sabes, tomar lo que es la ruta segura yendo para abajo. Pero nosotros no vamos por la ruta segura. Nosotros somos jugadores profesionales listos a arriesgar absolutamente toro para llegar a la línea de meta como lo vamos a hacer ahorita. Vean eso. ¡Sin manos, mamá! ¡Woohoo! Nuevamente les quiero invitar a todos ustedes que se unan a Discord, pues ya saben, para que me den retroalimentación del contenido que subo al canal. Dime, Atmega, sube más contenido de Asphalt 8. O Atmega, vamos a poner un poquito más de fuerza. O sabes que Atmega juega el nuevo juego de Five Nights at Freddy's que está a punto de salir. Todo eso me lo pueden decir y pues ya saben, compartí lo que son sus comentarios a lo que es directamente el Discord del canal, que voy a dejar lo que es la liga en la descripción de este grandioso video. Ok, vamos Esparrito Esparta, da lo mejor que tienes, da lo mejor que tienes, eso. ¡Ay, miren! Ahí está ahí el Volkswagen ID, igual está en Asphalt 8, no lo sabía. ¡Qué bonito! Y eso que recientemente tuvimos un evento con ese vehículo, pero en Asphalt 9. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, desgraciado! Bro, es exactamente la misma experiencia de Asphalt 8 que yo conocí desde hace mucho tiempo. No sabes cuando un pequeño rocecito, pero así ligeramente, un choquecito de tuerca puede ser el destino que selle la pérdida de la carrera. ¡Ay, pero bueno, al menos llegamos en segundo lugar y creo que eso es suficiente, pues, para hacernos subir un ranquito más. No, 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 sí fue suficiente, creo que debemos de subir un poquito más para, ya saben, seguir siendo competitivos. En Asphalt 8. ¡Vamos, cochecito! ¡Vamos, cochecito! ¿Por qué? ¿Por qué todos se quedaron allá atrás? ¿Qué es lo que pasó? Fue tan bueno lo que es mi empezar con el vehículo que les lajió a todos el internet en la parte de atrás y logramos ocupar lo que es el primer lugar. ¿Ok? ¿Ok? No me quejo, no me quejo. En lo absoluto estamos yendo bastante bien. Y aquí, no me acuerdo si debía de tomar la rampa o no. ¿Sabes qué? Vamos a tomarla. ¡Ay, qué bueno! Esa fue una muy buena decisión. Me acuerdo de que a veces, ¡vean! Eso es lo que pasaba, eso es lo que pasaba, lo que ahorita le acaba de pasar a ese muchacho que, bro, este, se volvió una calaverita en el minimapa. Cuando tomabas mal esa rampa, era más un muro que una rampa. Así que tenías que buscar, ya sabes, el ángulo correcto para tomar lo que es esa rampa sin que se te destruyera tu coche. Porque si no, ahí ya valías. Ve, ahí te quedaste. Lo bueno es que más o menos recuerdo cómo es la ruta de ese mapa. Luego caías por acá. ¡Ay, desgraciado! ¡Desgraciado! ¿Qué fue eso? Eso ni siquiera GameLoft se lo cree. No puede ser que nos haya funcionado esa rampa más como un muro. Es lo que estaba diciendo. ¡Dios mío! Pero lo bueno es que estamos tan OP que ni siquiera chocando nos quitó el hermoso primer lugar. Así que esa es una victoria grande para Atmega y para toda su comunidad. Ok, entonces vámonos con una carrerita más. A ver qué es lo que nos podemos encontrar. A ver, GTA Spano. ¿Ese vehículo ya no está disponible o sigue siendo disponible? No recuerdo. Aquí tenemos a Rockstar con el Chevrolet Corvette C7. Y nosotros con nuestro super barro Esparta. Río de Janeiro, la tierra de las fiestas y de las hermosas playas. Y no recuerdo muy bien cómo era la ruta de acá. Así que esto va a ser una nueva experiencia para nosotros. Así como en el primer día que salió lo que es ese mapa. ¡Uy! Y ese pinín farina nos quiere tocar el trasero y nosotros no se lo vamos a permitir. Eso es abuso. Lo podemos reportar con los moderadores de GameStop. Ok, pues estamos yendo bien. Me acuerdo que aquí dabas así un giro bastante cerrado. Oh, y aterrizabas en esta parte y básicamente ya tenías lo que es, pues ya sabes, toda la ruta del mapa que sigue ahorita. A ver, de aquí no recuerdo muy bien. Creo que iba por aquí abajo. No, no, no era por aquí abajo o si era. No recuerdo exactamente. Lo que sí me acuerdo es de que caías acá. Ahí está. Y te venías por acá. Caer de las rampas y apretar nitro a lo loco te daba bastante velocidad. Pero ya saben, te consumía un chorro. ¡Uy! Y esos, los trucos prohibidos saltan de plataforma. De Asphalt 9 a Asphalt 8. ¿Quién diría que se haría un truco prohibido de las Mega en Asphalt 8 en sus primeras carreras de multijugador? Donde ni siquiera tiene idea de cómo funcionan los controles. Ni siquiera sabe en qué juego está. Y aún así salen los trucos prohibidos. ¡Oh, sí! Ok, pues una carrerita ahorita en Islandia para ver cómo nos va. Medio recuerdo lo que es esa ruta. ¡Ay, un furro! Medio recuerdo lo que es esa ruta. Pero, medio recuerdo lo que es la ruta de Island. Pero, ay, no, no. No creo que tenga ahorita, digamos, la habilidad lo suficiente buena con los dedos. Como para lograr sacar lo que es el mejor provecho de la ruta correcta de, ya saben, este mapita. Así que vámonos a la aspirina. Ya lo rebasamos. Y ya rebasamos absolutamente todos porque tenemos un auto OP. Ay, no, pero ahí viene uno. Ahí viene uno que nos quiere rebasar así bien feo. ¿Saben qué? Vamos a hacer eso. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! Saliendo, por favor, dad aquí dos vueltas. ¡No! Solamente di una vuelta. No tenemos mitos no suficientes como para llegar al otro lado de esta parte de Islandia. ¡Uy, bro! Algo así. El mapa de Island tiene, pues ya saben, una muy mala fama. De que a la gente no le gusta, creo que porque es demasiado largo. El caso es de que a nosotros sí. No, no, porque sea demasiado largo. No, 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 no. ¿Qué feo se escuchó eso? ¡No! Ok, pasemos por alto esa humillación de palabras que me acabo de echar. Y sigamos concentrándonos en lo que es mejorar lo que es la ruta. ¡Uy, Dios mío! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Algo así en Asphalt 8 no puedes controlar los autos en el aire. Y eso está bastante canijo. Bueno, sí los puedes controlar, pero digamos no tanto al nivel de Asphalt 9. Y eso, pues, está difícil. ¡Uy, bro, 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 bro! ¡Qué feo! Estuve mucho tiempo sin Nitro. Y ahorita ahí viene ese porquería auto detrás de nosotros. Que ni siquiera sé cuál es. Y eso merece espera más. ¡Uy! No ganamos absolutamente nada de Nitro utilizando lo que es el derrape. Pero bueno, aquí estamos. ¡Uy, no, no, no! Ruta incorrecta, ruta incorrecta. Era por acá. Ok, perfectísimo. Ahorita sí, ya estamos en la ruta correcta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué hermosos recuerdos! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Uh! Esa es la satisfacción que solamente Asphalt 8 te puede brindar. ¡Wow! Esa adrenalina de estar utilizando los trucos a cada rato. Seguido, viene uno, salta, seguido. Otro, seguro. Y seguido. Y, ¡wow! Podrías tener tu velocidad así súper mega aumentada. Y tú vas a ir apretando lo que es la tecla de espacio. Por lo menos la tecla de Nitro. No sé, ustedes, el lado izquierdo del celular. O quién sabe qué botón ustedes utilicen. Pero, ¡wow! Sí o no se siente padre. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Pues ya estamos en la Liga Oro. Y podría terminar el video aquí. Pero, ¿saben qué? ¡Oh! Vean eso en la Liga Pro. Porque somos profesionales. Podría terminar el video ahorita. Pero, ¿saben qué? Vamos a echarnos una carrerita más para ver qué auto podemos utilizar ahorita en la Liga Oro. A ver qué auto es lo que tenemos más que nada. Ok, ya estamos ahorita utilizando autos clase B. ¡Ah! ¡Ah! Este cochecito. Este hermoso cochecito. Dios mío. Este coche cuando salió era un coche Elite. O sea, que podrías modificar lo que son sus estadísticas. Para que avanzara más rápido. Para que tuviera más velocidad de nitro. Para que tuviera una mejor aceleración. El caso es de que este coche durante mucho tiempo estuvo coronado como rey de clase B. Sin embargo, pues ya saben. Todo tiene su fin. Y pues cuando quitaron los coches Elite. Pues este coche pasó a ser un normal de clase B. Y luego creo que lo nerfearon aún más. O metieron mejores coches en clase B. El caso es de que este coche ya nadie lo recuerda. Bueno, por lo menos eso es lo que yo puedo entender. De que ya nadie recuerda este hermoso cochecito. Pero vamos a darle una oportunidad para ver cómo se desempeña el multijugador. En las manos de un viejo amigo. Vamos Mercedes. Ok, nos estamos enfrentando con un Bugatti Chiron. Y eso no me gusta. Uy, lo derribamos. Lo derribamos. Uy, ahí viene atrás. Creo que es un Asterion. Lo que nos está persiguiendo. Lo que es bastante extraño. Considerando que el Asterion en Asphalt 9 no es el mejor. Pero hey, tenemos ahorita un veneno aquí enfrente. Vamos, dobla. Dobla eso. Uy, no, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío. Esto no es culpa del vehículo. Esto es culpa de AdMega que no se sabe cómo funcionan las físicas de Asphalt 8. Tiene que volver a prender aún un chorro de cosas, de veras. Ahí me van a derribar. Siento que me van a derribar. Ay, se viene el derribo. Ay, se viene. No, no, no vino el derribo. Chocó. Chocó mi vida. Uy, ¿para qué me estoy riendo? Se me olvida esa mecánica de asfalocho Que los autos a veces les da la gana Y se van del lado Ay no Pero hey, ni un derribo Ni salirnos fuera del camino Nos evitó llegar en segundo lugar Y saben que, creo que esa es una muy buena manera De terminar lo que es este video Segundo lugar, en un juego que hace varios años Que no lo estamos jugando activamente Realmente eso es un gran logro Para nosotros, y saben que, nuevamente Creo que con eso lo vamos a terminar Oigan, no olviden suscribirse para más contenidos De videojuegos en español Y si les gustó ese video, pues ya saben, regalenme un like Nuevamente les invito a que se unan a Discord Pues ya saben, para estar ahí discutiendo sobre cosas de la comunidad Y ahorita sí, sin más que decir Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!